Vamos a sacar el polvo de nuevo, vamos a sacar el polvo, vamos, eso, y arriba Rancho Ramírez en esta noche, vamos a ir, vamos a ir, vamos, que frío, que frío está siendo, que ahí estamos subiendo, raro mi pariente, vamos a mandar un otro bolito de chile, para que Para que todos los mongileros se pongan a bailar Vamos a quitarnos el frío Eso Dale, sale el brazo del rancho Rapide Rapide Eso, vamos arriba Vamos 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 a ver, a ver, a ver Las mujeres solteras No las oigo, otra vez ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? El grito de las mujeres solteras Una que otra De modos, de modos, tienen frío Tienen frío, igual que los motivadores, tenemos frío Vale, vamos a zapatearle bonito En esta fiesta Celebrando la boda de los Y los va a�os A su abuela, donde dice ¡Halen! Dice ¡Dices, no hay grasis, no hay grasis! ¡Dice, no hay grasis, no hay grasis! ¡Dice, no hay grasis! ¡Dice, no hay grasis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!